Entonces, ¿me avisan si está grabando, por favor, chicos? Ya, ahora sí. Listo. Entonces, como les digo, vamos a ver el tema de región glútea. Ya, ya saben, ya hemos visto en la clase pasada lo que eran justamente los huesitos, ya sabes cuál es el coxis, ya sabes que después viene el fémur, ya sabes que después del fémur está nuestra rótula, ¿verdad? Aparte de la rodilla, una articulación que podemos moverla. Y luego vienen lo que es tibia y peroné y el último, tus huesitos del pie, ¿verdad? Los tarsos. Ahora, hoy día vamos a comenzar a ver zonas, específicamente zonas, y vamos a empezar por la zona de la cadera, un poquito más abajo. Ahí se encuentra la región glútea. Y es justamente esta imagen que está acá. Ya, voy a tener acá mi plumoncito para que ustedes lo puedan ver. Esta zona de aquí. Es lo que vamos a estudiar. Ya, chicos, esto de acá, el glúteo. Entonces, ustedes saben, acá dice que tiene límites, ¿verdad? Tiene un límite proximal, un límite distal. Ya sabes que hay un límite que está por delante y por detrás, que viene a ser ventral y dorsal. Angie, ¿cuál es el límite que está proximal? O sea, que está próximo a lo que es mi región glútea. A proximal, vamos a ver que hay una cresta, que es parte de la cresta ilíaca, y pregunto, ¿la cresta ilíaca en qué hueso se encontraba? Sí, Lio. Muy bien. Entonces, en el borde superior, porque se acuerdan que la cresta ilíaca tenía bordes, ¿verdad? En el borde superior de la cresta ilíaca, ahí comienza a darse lo que es el límite proximal. Ahora, si yo hablo un límite distal, esto es donde comienza, pero yo tengo que ver hacia dónde termina, ¿verdad? O más o menos por ahí va a ser el límite distal de lo que es mi región glútea. Ah, el límite distal va a ser el borde inferior del músculo glúteo mayor. Mira, esto que está acá de rojito, que lo ves bien, 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 lo que tú ahorita te puedes tocar tus nachas, ¿ya? Y sientes, eso es el glúteo mayor, es el primero, el más superficial. El borde inferior viene a ser esta zona. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy dibujando? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bien, listo. Esto viene a ser la zona distal, que es el borde inferior del músculo glúteo mayor. Bien, ahora yo tengo que saber cuál es el límite que está por delante y el límite que está por detrás. El límite que va a estar delante va a ser una línea que va a pasar por la línea o por la espina, perdón, ilíaca anterosuperior. Es decir, que por la espina va a haber una zona, que es la línea, ya, a nivel de esta altura. Acá, como ven, esta línea que está acá, ya, esta viene a ser lo que es la línea que va a pasar por la espina ilíaca anterosuperior. Ya, esta que está de color azulito. Bien, ahí les hago un chip. Listo. ¿Y cuál es el límite por detrás? Ya, ¿se acuerdan que justamente cuando estábamos viendo también los huesos del coxis, había zonas que eran surcos, ¿verdad? Es más, en el fémur también vimos algunos surcos. Entonces, cuando están, acá vamos a ver tres musculitos y netamente cuando vimos la fosa ilíaca, ¿se acuerdan que yo les dije? Ahí hay como líneas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada una de esas líneas va a haber una inserción de los músculos, en este caso del músculo glúteo, que es donde va a comenzar a nacer. Bien, entonces, en el límite por detrás va a haber también un surco, pero va a ser un surco interglúteo. Es decir, va a haber a nivel del hueso una línea que va a pasar entre las inserciones, es decir, donde los músculos se van a insertar. Ya va a haber ahí un surco. Y ese surco, como está entre dos musculitos, que son los músculos glúteos, se va a llamar surco interglúteo. Bien, chicos, eso está por detrás. En cambio, por delante, tú sabes que hay una línea, una línea imaginaria, que pasa por la espina ilíaca ante los sublúteos. Bien, entonces, yo ya sabiendo más o menos los límites, cómo es que se ubica mi glúteo, ¿no? Cómo es que yo ya sé, si es que me preguntan qué hay por delante, qué hay por detrás, qué pasa proximal, qué pasa distal, más o menos ya sé cómo responder. Vamos a comenzar a avanzar y vamos a ver ahora las capas. Ya sabes cómo se ubica. Ahora vamos a ver cómo es que a nivel de capas va a ir los músculos. Hay que saber que el primer plano de disección, ¿cuál era? Y esto ya te lo vengo repitiendo desde miembro superior. El plano más superficial, la piel. Y luego de la piel, ¿qué venía, chicos? El tejido celular subcutáneo. Y ahora, este tejido celular subcutáneo, a nivel de tu región del glúteo, a nivel de tus pompis, va a tener dos capitas. Una capa superficial y una capa profunda. ¿Qué sucede? Si te das cuenta, ya, a ver, yo les pregunto, así como para hacer un paréntesis. Hay cantantes, ya les voy a dar el ejemplo de esta chica de la rapera, ¿cómo es? Nicki Minaj, esta Kim Kardashian, ya, que tiene un tremendo reguel por detrás. ¿Qué es lo que en realidad esta chica hace? Obviamente que ha tenido bastantes procesos quirúrgicos, ¿no? Al igual que un montón de artistas o famosos a nivel mundial. Pero los cirujanos, o sea, de repente tú a un futuro, cuando quieres tener ese tipo de resultados, tú vas a hacer crecer la capa superficial de tejido subcutáneo. ¿Por qué? Porque ese tejido es abundante y grasa. Es más, ya, les hago también otro paréntesis. Ahora está de moda una cirugía que ha salido, que es quitarse tejido que de repente, tejido grasoso, ¿no? Los adipositos que tenemos acá, de repente en el estómago, o algunas chicas o chicos lo tienen por acá, por los brazos, ¿no? Porque es normal. Y colocarse en otras partes del cuerpo. Pero tú como alumno de ANATO, como ya sabes, entonces, si te preguntan qué capa es la que estos cirujanos tratan de aumentar, tratan de aumentar la capa superficial de tejido solar subcutáneo, ¿por qué? Porque ahí depositan grasa. Y acuérdense que la capa superficial es abundante a nivel de glúteo, ¿en qué? En tejido, grasa. Y ya está. Acuérdate ahí de las miles y miles de chicas, y creo que hasta chicos que también tratan de por ahí hacerse crecer por atrás. Ya, yo en un futuro, obviamente que lo voy a hacer, pero por ahorita no. Y así, ya chicos, acuérdense. La capa superficial tiene abundante tejido, grasa. Ya está. Y en la capa profunda, Angie, ¿qué hay? Van a encontrar en la capa profunda netamente músculo. Porque lo primero que hay es grasa, y luego pasas a la otra capa y son músculos. ¿Y qué músculos voy a ver, Angie? Ah, vamos a entrar a este nivel. Vamos a entrar, ya sabes que yo tengo mi tejido, mi piel, que es mi primer plano. Mi tejido celular subcutáneo. Pregunto, ¿cuál es el tercer plano después del tejido celular subcutáneo? ¿Quién me dice? La fascia. Las fascias, ¿no? Y acuérdense que la fascia es justamente esa capa que está entre grasa, ¿no? Y es la que divide y también está la parte de la zona de los músculos. Entonces, acá voy a tener que mi fascia va a tener también dos partes. Una parte más superficial y una parte más profunda. Pregunto, ¿cuál es el músculo más superficial a nivel de la región glútea? El músculo glúteo mayor. Correcto. Entonces, ya saben, aquí dice que la fascia de la glútea superficial o del glúteo superficial va a envolver, acuérdense, esto es clave y lo voy a resaltar, en su cara posterior a lo que viene a ser el músculo glúteo mayor. Acuérdense, no es en su cara anterior. Doctor, muchos fallan y los profes en los exámenes te ponen, cara anterior del músculo glúteo mayor envuelve la capa superficial de la zona de glútea. Y tú como dices, ah, pero ahí está el músculo mayor, así sí es, verdadero. O, pum, marcas. Y después te das cuenta que era falso. Porque la fascia de la glútea superficial envuelve al músculo mayor, pero en su cara posterior. Acuérdense, ¿ya? Bien, eso es lo superficial. Solamente voy a encontrar a un musculito que es el que yo cuando me caigo, cuando corro, cuando hago ejercicio, lo trabajo a mí. Bien, en la capa de la glútea de la fascia profunda, ya, o en la capa de la fascia de glútea profunda, voy a encontrar, puff, infinidad de músculos. Y en realidad son ocho musculitos que voy a encontrar acá. Y muchos de estos, ustedes ya saben, porque cuando estudiamos coxis lo habíamos visto. Entonces, voy a tener acá a ocho músculos, miren, lo voy a subrayar, pelvitrocanteros. Y si te dice pelvitrocanteros, es decir, que vienen desde la zona de la pelvis. Y pregunto, en la celda de la pelvis, donde estaba por la pubis, ¿a qué hueso pertenece? Al coxal. Eso lo hemos visto en la otra clase, ¿ah? El hueso coxal. Bueno, chicos, con seguridad, la zona, acuérdense que el coxal se dividía en tres, ¿verdad? Ilion, ischio y pubis. Y estoy hablando de la pelvis, yo sé que esa zona está por la zona del hueso coxal, que era la pubis. Ah, entonces pertenece, de hecho, neto, sí, cerrado a mis ojos, al hueso coxal. Y entonces, ustedes también se deben de acordar, cuando hablamos del hueso coxal, de justamente estos músculos. Y es más, cuando hicimos fémur, también los vimos. Tenía el músculo gémino superior, al músculo obturador interno y al músculo gémino inferior. Pregunto, estos tres musculitos, ¿a qué grupo pertenece? ¿O cuál es el otro nombre en conjunto que recibe? Al tríceps. Al tríceps de la pelvis. Tríceps de la pelvis. Y chicos, esto les vuelvo a recalcar, esta es pregunta, pregunta de exámenes. Van a poner, de hecho, ¿contenido o quiénes conforman parte del tríceps de la pelvis? Acuérdense de los dos géminos y del obturador interno. ¿Ya? Bien. Y entonces voy a tener ya una vez, porque yo me acuerdo que esto yo lo vi la clase pasada, cuando es el femur, cuando es el cosal, más o menos por ahí, ya sabía dónde estaban estos músculos, ¿no? Entonces voy a solamente ahora enfocarme qué es lo que se ve por detrás y qué es lo que voy a ver por delante. Ah, ya. Por detrás voy a ponerlo con otro resaltador, ya, de repente con este verdecito, ya, que voy a ver al músculo glúteo mediano. Ah, ya. ¿Cómo puedo acordarme del músculo glúteo mediano? Bueno, yo ya sé que el glúteo mayor está en la capa superficial. De hecho, el glúteo mediano y el glúteo menor tienen que ir en la capa profunda. Pero como yo sé que este es lo que se ve adelante, ah, el glúteo mediano y el menor es lo que voy a ver por detrás. Entonces, ¿no? Porque está más pegado a mi hueso. ¿Qué otro músculo más puedo encontrar? Por detrás voy a encontrar al músculo piramidal. O ya saben que también tiene el nombre de piriforme. Cualquiera de esos dos nombres es válido. Y por último voy a encontrar a un músculo que era cuadradito, ¿verdad? El músculo cuadrado femoral. ¿Cómo me puedo acordar de este, Angie? Ah, ya. Yo me acuerdo que cuando yo vi brazo en mi miembro superior había un músculo que era el músculo, si no me acuerdo, era pronador cuadrado, ¿verdad? Ah, entonces yo sé que arriba en mi miembro superior yo tenía un pronador cuadrado. Pero si yo voy a hablar ahora de mi miembro inferior, que es la parte de mi tronco hacia abajo, ¿no? De mi pelvis hacia abajo. Ah, yo sé que acá el cuadrado, como estoy hablando de un hueso que es femoral, que es lo que voy a ver, un hueso larregazo, ahí voy a tener a mi cuadrado. Ah, ¿qué hueso era femoral? Ah, entonces va a ser un cuadrado femoral. Listo, entonces ya completé lo que yo veo por detrás. ¿Y qué músculo me falta? Este de acá, es el músculo obturador externo. Y acuérdense, el obturador externo se ve por delante. Forma parte de la fascia de la glútea profunda, pero se ve por delante. ¿Ya, chicos? Bien, entonces hasta ahí ya sé que ahí en mi clase... ¿Sí? ¿Te refieres por delante que está en la región anterior o por delante de la fascia? No, o sea, lo que pasa es que esa fascia ya se divide en tres... La fascia profunda se divide delante, detrás y el tríceps, el tríceps de la pelvis, ¿ya? Yo ubico, ustedes ubican primero el tríceps de la pelvis, el gémino, el obturador, el gémino inferior. Entonces, de ahí ya sé, veo o ubico lo que está por delante de esos musculitos y lo que está por detrás, ¿ya? Ahora, también lo pueden relacionar o ver, pero sería un poquito más confuso con relación al músculo glúteo mayor, que es el que está por delante de todos estos ocho, ¿ya? Yo cómo lo hacía, o sea, yo de por sí tengo que aprenderme los ocho, pero una anemotecnia para acordarme qué había delante, qué había por detrás y era relacionarlo con quiénes, con los tríceps de la pelvis, ¿ya? Igual, estos músculos que están por detrás es como que están bien, bien pegados al glúteo. En cambio, este obturador externo, si yo lo veo está como que un poquito más superficial, es por eso que se ve más por delante, ¿ya? Entonces, todos estos es lo que yo veo más por detrás, más pegado a mi hueso, ¿ya? Luego de tener, obviamente, el hermoso músculo grandote que es el glúteo mayor. Acá tengo los que están por detrás y pegados al hueso y el obturador externo es un músculo que, literal, es así como que coloca entre el glúteo mayor y estos ocho o estos siete que están por detrás y pegados al hueso, ese obturador externo va ligeramente por delante, por eso se dice que este va delante, o sea, va ligero. Los otros siete sí van pegados al hueso, ¿ya, chicos? ¿Me entendieron aquí o no? Sí, Angie, muchas gracias. Ya, genial. Angie, ¿crees que puedas ponernos una imagen para poder explicarnos? Sí, lo que pasa es que esto en fascia, chicos, ahorita es hablar así por nombres. Donde ustedes lo van a ver es acá, ya, miren. Justamente tenemos que ir avanzando. Este es el plano muscular que ahorita les voy a mencionar. Y cuando veamos estas imágenes de acá, ya van a poder un poquito decir, ah, sí, vamos a volver a este gráfico, que es el primero, para que le puedan buscar sentido, ¿ya? Entonces, ya una vez viendo yo mis fascias, ya más o menos voy a acordarme que hay por delante, que hay por detrás, ya así por nombres, porque más adelante ya lo voy a ver. Voy a entrar ahora después, acuérdense, primero viene piel, luego tejido solar sucutáneo, luego tejido solar sucutáneo, fascia, y al último de la fascia vengo a tener netamente el plano muscular. ¿Ya? Porque acuérdense que la fascia es esa capa o ese plano que está entre grasa y músculo, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? Entonces, Angie, pero tú acá me estás mencionando músculos. Y me estás diciendo que la fascia es un tejido planito, ¿no? Porque justamente, chicos, acuérdense de esta palabra, envuelve, le hace estuche. O sea, a estos músculos, esa fascia los va como que proteger, ¿ya? Acuérdense, tanto para el glúteo superficial como para los glúteos profundos, que son los músculos que ahorita vamos a ver, que ya te los estoy enseñando acá. La fascia lo que hace es envuelve. Entonces, cuando ya hables un plano que es netamente muscular, es lo mismo, solamente que acá ya no envuelve, solamente que acá te está presentando los músculos de forcí. Tanto músculo glúteo mayor, tanto músculo los glúteos menores. ¿Ya, chicos? La fascia es esa capita que te envuelve, nada más. Por eso he tratado de no irme en la explicación para que entiendan que solamente la fascia les hace un estuche, lo envuelve y el plano muscular ya son netamente los glúteos. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar ahora sí a ver lo que ustedes tienen dudas. Ah, y eso de qué hay por delante, qué hay por detrás, cuáles son los tríceps de la parte del fémur, ¿no? Acá lo vas a ver. Pregunto, y ustedes quiero que me respondan. El músculo glúteo mayor, con respecto a fascia y plano, ¿a qué partes corresponde? ¿La superficial o la profunda? Superficial. La superficial, ¿verdad? Es por eso que este músculo que lo estoy viendo acá, que está con el número uno, es lo que yo ahorita voy a ver que tiene forma literal. Miren, lo vamos a dibujar. Tiene forma de un cuadrado. Ya, así, ¿verdad? Así, así, así. Y así, tiene forma cuadrangular, es el más voluminoso, más resistente y más fuerte del cuerpo humano. Acuérdense, ¿ah? Y sus fibras, ¿cómo son allí? Porque acá también les van a preguntar la forma o la dirección de las fibras. Ah, estas son descendentes oblicuas. Es decir, que van a como querer bajar, ¿no? Pero en forma diagonal. A esto se le llama descendente oblicuas. Chicos, van como que así un poco, ¿no? Si se dan cuenta, va así. Como que baja, pero en forma diagonal. Así son. Acuérdense, son fibras descendentes oblicuas. Bien, Angie, ahora necesito que me enseñes cuál es la inserción proximal y cuál es la inserción distal. La inserción proximal viene a ser la fosa ilíaca lateral. También, ya en esta fosa ilíaca lateral, exactamente dónde o cómo es que va a pasar. Va a pasar por detrás de la línea glútea posterior. Luego voy a tener un ligamento, que es el ligamento sacrotuberoso en su cara dorsal. Y ese ligamento va a ser también parte de su inserción proximal. Voy a tener una cresta ilíaca, que ustedes ya la conocen. Pero esta cresta ilíaca, en su parte posterior, va a ser parte de la inserción proximal. Y lo último que voy a tener, voy a tener una capita, ¿verdad? Que va a envolver, que es justamente la fascia lumbosacra. Que es la que forma parte de su inserción proximal. Angie, ¿cómo me acuerdo de esto? Porque son como cuatro inserciones. ¿Me puede venir? O por lo menos te pueden dar una pregunta donde te diga cuál de esas inserciones no forma parte de la inserción proximal del músculo glúteo. Entonces, ¿cómo yo me puedo acordar? Me puedo acordar uno de la fosa ilíaca. Eso es lo primero. Y yo sé que por detrás de esa fosa ilíaca va a haber una línea glútea que es para la parte posterior, porque está por detrás. Luego me voy a acordar de un ligamento, que es el ligamento sacrotuberoso. Y no se asusten y me pregunten dónde está, porque eso también, conforme vayamos avanzando, lo vamos a ver. Solamente para hacerte una agotación. Ese ligamento va también de forma oblíquica, como que así. Por eso llega a lo que es la inserción proximal. Luego voy a tener lo que es la cresta ilíaca. Ya la conoces, pero esta, acuérdense, como estamos hablando netamente de las partes posteriores, dorsal, posterior, esta cresta ilíaca también va a ir en su parte posterior. Y lo último, y lo último que voy a tener va a ser una fascia, ya, que es lumbosacra. A esta fascia va a estar a este nivel, ya, hoy no puedo dibujarlo, pero más o menos así va a ir la fascia, ya, y justamente es lo que en la parte proximal va a comenzar a envolver. Ya, chicos, eso es con respecto a lo que es inserción proximal. Ahora, si yo me voy a hablar de lo que es la inserción distal, ya, voy a ver lo que es inserción distal. Voy a ver también que hay una cresta, ya, de la línea del glúteo mayor. Ah, ya no es una parte del glúteo o de la zona posterior que, por ejemplo, acá saben lo que es la fascia ilíaca. Ya, acá voy a ver que hay una cresta. Y eso, ¿dónde está Angie? ¿Dónde está esa cresta? Esa cresta va a estar a este nivel, por acá. Ya, es la cresta del glúteo mayor. Y también, ya, a nivel de esta cresta va a haber una línea, así. Y esta línea es la línea áspera o línea de difurcación lateral y un tercio proximal. ¿Con respecto a quién, Angie? Con respecto al fémur, que es el hueso que voy a ver acá, al último, ¿verdad? Luego, voy a tener también un tabique intermuscular que está lateral y está, ¿dónde? ¿O pertenece a quién? A la fascia femoral. Ah, su madre, Angie, ¿qué son estas estructuras? Por Dios. Este tabique, chicos, como dice, tabique intermuscular, ya más o menos, yo sé que está entre dos músculos. ¿Y entre quiénes van a estar? Va a estar entre el glúteo mayor, que es este de acá, el que yo estoy ahorita viendo, ¿ya? Parte del glúteo mediano y va a acoger a los músculos que están acá, a este nivel, que están en la zona del centro, ¿ya? ¿Cuál es la inervación que yo voy a tener? Y, chicos, no se asusten tampoco en saber cuáles son los músculos que va a inervar esa fascia o ese tabique. Solamente ustedes deben acordarse de que es una zona que va a estar entre el glúteo mayor y musculitos que estén adherentes. ¿Les van a preguntar cuáles son esos músculos? No, solamente les van a decir el nombre, que es el tabique intermuscular. ¿Y cómo te vas a acordar de qué o de qué zona pertenece? Porque acá te dice fascia femoral. Ah, yo me acuerdo que cuando estaba hablando de inserción proximal, había una fascia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa fascia? Ah, en esta zona estaba la fascia lumbro, lumbosacra. Acuérdense, proximal, lo que comienza, donde mi músculo comienza a insertarse. Bueno, distalmente ya este músculo llega al fémur. Ah, entonces la fascia que yo voy a tener por aquí es la fascia femoral. Acuérdense, ¿ya? Lumbro sacra a nivel de la parte de la zona proximal. Acuérdense que a este nivel también está la columna. Y las últimas vértebras, ¿qué son? Vértebras sacras, ¿ya? Y lo último, en la inserción próxima, perdón, distal, ¿qué fascia voy a encontrar? Ah, la fascia femoral. ¿Por qué? Porque es la que también colinda con mi hueso femoral. Así. Traten de, cuando acuérdense de inserciones, buscarle relación para que ustedes se puedan acordar. Porque son muchas y, como yo les digo, yo no creo que una persona así de memoria se pueda acordar todas esas. ¿Cómo una persona se cuerda? Más o menos ubicando el cuerpo, más o menos sabiendo los límites, más o menos sabiendo qué estructuras o huesitos puedo encontrar por ahí. Porque de eso vienen mis inserciones, tanto proximal y tanto a la distal. Bien, lo último, ya para seguir comenzando, porque son bastantes músculos que vamos a ver. La inervación. ¿Qué inervación voy a tener? ¿O qué inervación o qué nervio va a llegar y va a hacer que mi músculo pueda sentir? Es decir, cuando yo me caigo de repente y grito, ¡ay! ¿No? O cuando me pinchan, pues estoy mal, tengo fiebre y de repente dicen, ¡no, volteese señorita o volteese señor! Le vamos a hacer una inyección ahí. Es este, el nervio glúteo inferior. ¿Ya? Acuérdense, del músculo glúteo mayor, su nervio viene a ser lo contrario. El nervio glúteo inferior. ¿Ya chicos? Bien. Listo. Entonces, hasta ahí ya más o menos sé cómo va mi glúteo mayor. Ahora yo voy a ver ahora a mi glúteo mediano, ¿no? O a mi segundo glúteo, que es el que está un poquitín más abajo. Acá, lo que ha hecho tu profe, porque esta imagen es de tu profe Guamán, está su nombre, es, ha agarrado y ha quitado, ¿no? Ha sacado al músculo glúteo mayor. ¿Y qué te ha quedado? Te ha quedado este musculito de acá. Que si te das cuenta, no es nada a comparación del glúteo mayor. Es más chiquito, más delgado, ¿no? Pero si ves el de acá, que es el número 3, que te voy adelantando, que es el glúteo menor. Uy, el glúteo menor sí está en nalgas. No está en nada. Súper chiquito, recontra pegado al hueso, recontra metido, como que se esconde. Entonces, ahorita lo que vas a hacer es ver el glúteo mediano. Bueno, si te das cuenta, su inserción proximal y destal es menos a la del glúteo mayor. El glúteo mayor, por ser un músculo grande, grueso, que viene a ser de bastante fuerza, tiene un montón de inserciones. Pero este, que está un poquito más metido, es más chiquito, más delgadito, tiene menos. Entonces, vamos a comenzar. Este sí, más fácil. Este se va a insertar en la fosa ilíaca. Ya sabes que esta zona pertenece al coxis. En la fosa ilíaca lateral. Acuérdense que había dos fosas, ¿verdad? La fosa ilíaca medial y la lateral. Este va a estar en la fosa ilíaca lateral. ¿Dónde, Angie? Entre las líneas glúteas anterior y posterior. ¿Se acuerdan cuando vimos las fosas, o esa fosa ilíaca, verdad? Que era justamente lo que estaba arriba de lo que es el ilión. Y yo les dije, hay ahí como líneas donde se insertan los músculos ya. Entonces, yo tenía las líneas, la línea anterior, la línea media y la línea posterior. Yo les dije, justo en estas líneas se inserta. En la primera línea se inserta el músculo, en la línea anterior, el músculo glúteo mayor. En la línea media, ¿qué músculo se va a insertar? El músculo glúteo mediano. Y en la línea posterior, que es la última, la más chiquita, ¿qué músculo se va a insertar ahí, Angie? Se inserta el músculo glúteo menor. Si estás hablando del glúteo mediano, entonces ya sabes que entre la línea glúteo anterior, ¿no? En la línea glúteo anterior y en la línea posterior, que era para justamente el glúteo menor, se insertaba el músculo glúteo mediano, ¿ya? Esta es otra forma de cómo te pueden preguntar los profes. De repente el profesor no te dice línea glútea mediana. Porque tú lo sacas al toque y dices, en la línea glútea mediana, en la que estaba al medio de esa fosa, ahí yo sé que se inserta mi glúteo mediano. No, los profes son bien vivos y no te dicen así. Te la toman más larga, te meten más floro y te dicen, entre la línea glútea anterior y entre la línea glútea posterior, se inserta el glúteo mediano. Ah, ya, pero tú ya sabes que es lo mismo, ¿verdad? Es como decir que en la línea glútea media, ahí se inserta el glúteo mediano. ¿Ya, chicos? Esa es la única inserción. Ahora, si yo hablo de la inserción distal, es donde termina. Y este va a terminar en la cara lateral. ¿De quién? Del trocánter mayor. Y ya sabes que el trocánter mayor era una zona, ¿verdad? ¿De qué hueso? ¿Quién me dice? El fémur. El fémur. ¿Ya está? Listo. ¿Cuál es la función de este musculito, Angie, del glúteo mediano? Este va a ser una abducción y rotación. Es decir, que va a hacer eso. El que yo pueda caminar y abrir mis piernas un poquitito, ¿no? Es más, cuando de repente algunas chicas y chicos hacen ejercicios y elevan. Elevan, te dice, eleva tu glúteo. Ah, ahí, muy aparte de que estés trabajando el glúteo mayor, el glúteo mediano también trabaja. ¿Por qué? Porque hace adducción, es decir, se abre un poquito y la rotación medial es de esa abertura poder yo moverlo hacia afuera y hacia adentro también. Porque si yo lo muevo hacia afuera y adentro, también estoy haciendo como que un movimiento, ¿no? Lateral. Bueno, entonces, la función de este músculo del glúteo mediano es abducción, el abrir y cerrar, ¿verdad? Eso. Y la rotación medial, ¿no? Al momento de yo abrir y cierro, estoy rotando el lateral mediano. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es la inervación? La inervación aquí ya no es el glúteo inferior como en el glúteo mediano. Acá el nervio va a ser nervio glúteo superior. ¿Ya? Bien. Entonces, ya sé mis inserciones, ya sé la función, ¿verdad? Ahora voy a ir al último glúteo que me falta ver. ¿Cuál es? Es el glúteo me menor. ¿Ya? Que es este que voy a ver aquí. Bueno, acá también ya saben que es un músculo que está pegadito al hueso, ¿verdad? Yo lo dibujo, hago mi dibujito a este nivel. Y este, si se dan cuenta, está pegado a lo que es parte de mi coxal y mi femur. Entonces, este músculito acá, chiquito, ¿no? ¿Dónde se va a insertar aproximadamente? Se va a insertar en la fosa ilíaca lateral. Pero mira, el profe, ¿cómo te lo pone? Por delante de la línea glúteo anterior. Porque la línea glúteo anterior, ¿dónde iba? Al coxal. También te puede poner en la línea glútea posterior. Y también eso es válido para decir inserción de un músculo utero menor. Así que tú solamente, al momento de marcar tus preguntas, al momento de repasar, tienes que ubicarte y verlo desde la forma de tu hueso coxal. Acuérdense, en el hueso coxal, en la fosa ilíaca lateral y medial, habían tres, perdón, en el lateral, habían tres líneas. Donde se ubica el glúteo mayor, vuelvo a repetir, es la línea anterior. Donde se ubica el glúteo mediano, es la línea media. Y donde se ubica el glúteo menor, es la línea glútea posterior. Otra forma que tu profe te lo dice, es esto, por delante de la línea glútea anterior. Lo mismo. La inserción distal, es a donde termina. Este va a terminar en el borde anterior del trocánter mayor. Y les vuelvo a repetir, cuando vimos el trocánter mayor, justamente vimos que habían dos caras, ¿verdad? La cara medial y la cara lateral. Y en la cara lateral había un montón de líneas, ¿verdad? O bordes. Borde superior, borde inferior, borde lateral y borde, perdón, borde superior, inferior, el borde anterior y el borde posterior. Y es más, yo les saqué justamente de ese cuadrilátero, los saqué a un costadito, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver. Y en cada de esos bordes se insertaban un musculito. Ya sabes que la inserción en la zona del trocánter mayor, en la cara lateral, se encuentra en el borde anterior. ¿Qué músculo se encuentra? El músculo glúteo. ¿Cuál es su función, Angie? Es lo mismo, la misma función que tiene el glúteo mediano. Abducción y rotación medial. ¿Y cuál es el nervio que va a inervar el glúteo menor? Vuelvo a decirles, es el mismo que el nervio del, perdón, del músculo glúteo mediano. Es decir, el nervio glúteo superior. Y ya está. Hasta acá ya tengo las inserciones, funciones y inervaciones de lo que vienen a ser los glúteos mediano, menor y el grandote que forma parte de lo que es la capa muscular superficial. Ahora voy a entrar a la zona profunda, ¿verdad? Una vez que ya tengo a estos glúteo mediano y menor, que justamente estaban en la zona de adelante, se acuerdan, por delante. Otro de los que estaban por, perdón, por detrás, por detrás en lo que es las fascias, acuerdan, mediano, menor. Y ahora voy a ver a este de acá, el pirimidal. Angie, ¿cómo me puedo acordar de eso? ¿Cómo lo ubico? Si se dan cuenta. Angie, Angie, disculpa. Disculpa, creo que Carito quería hacer una pregunta. Ah, ya. ¿Podrías, por favor, repetir la función del glúteo mayor, por favor? Ya. La función del glúteo mayor, chicos, es bastante. Está acá. Justamente yo la puse en esta zona de acá. ¿No? Esto de acá. ¿Qué hace tu glúteo mayor? Ya sabes que tiene una forma cuadrangular. Sabes que es voluminoso. Su función de este es ser resistente. ¿Por qué? Porque al momento que yo pueda, no sé, hacer fuerza, cargar peso, de repente caminar, de repente hacer ejercicios, ¿no? Es un músculo que resiste. Y es más, cuando uno tiene lesiones o tiene golpes, lo primero que uno se chanca y de repente no siente un dolor o una muerte, o siente algo que se le ha roto, que se puede morir ahí, es justamente el glúteo. Es más, lo toman como una zona de amortiguación, ¿no? Es más, te dicen, ah, ¿y cómo te caíste? Ay, tú, ay, me caí de trasero. Es una forma de decir. O me caí de pompis. Y te dicen, no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un músculo que amortivo. Entonces, su función de este es ser resistente, amortiguador. Y acuérdense que es un músculo más fuerte. ¿No? Esa es su función. La función de este es ser un amortiguador. ¿Ya, chicos? Carito, ¿me entendiste? Sí, mil gracias, Angie. Listo. Bien, entonces vamos a ver ahora otro de los que estaban en la fascia profunda que les dije que estaban por detrás. ¿Cuál es? Es justamente el pirimidal. Si se dan cuenta, chicos, el mediano, el glúteo mediano, el glúteo menor, y ahora estamos viendo lo que es el pirimidal, ¿qué característica? Y a ustedes les voy a dejar para que puedan pensar. Le ven de todos esos. Acuérdense, acá estaba, este es el glúteo menor y este es el mediano. Les pregunto, ¿qué características ven a comparación de este glúteo mayor? Chicos. ¿Del piriforme o te refieres a los otros glúteos? De estos justamente que yo les dije que estaban en la fascia profunda y que iban por detrás. A ver, ¿por qué yo les dije que iban por detrás? ¿Pueden más o menos sacar con respecto a ahora que ya están viendo a los músculos? Porque están en un segundo plano. Claro, están metidos. Miren, miren, mira cómo este pirimidal, ¿de dónde vienen? Mira cómo es su inserción. Mira este glúteo menor, cómo es su inserción. Está calado, está metido. Es por eso que le dicen que está por detrás, ¿ya? ¿Y cuáles son los que estaban por detrás? Ah, yo me acuerdo del glúteo mediano, que ya lo vi, el glúteo menor y ahorita estoy viendo el cuatro. ¿Qué músculo es? ¿El músculo piriforme o pirámide? Entonces, voy a ver ahora sus inserciones. De solamente este de acá, que es el cuatro, el piriforme. ¿No hubo piriforme? ¿Cómo se inserta aproximadamente? Ah, este se va a insertar en la cara anterior del sacro. ¿Y exactamente de qué sacro se han ido? Del sacro dos, del sacro tres y del sacro cuatro. Ya, hasta ahí va acá. Ya sé que se ubica en mi hueso, que es el sacro, en su cara anterior. ¿Exactamente de qué huesitos? Del dos, del tres y del cuatro. ¿Qué huesitos eran? Y los sacros. Chévere. Hasta ahí es su inserción próxima. Lo distal. Este va a estar en el borde superior del trocánter mayor. Vuelvo a mirar a mi imagen mental que yo tengo de lo que era mi fémur. Y yo me acuerdo que en mi fémur había una zona que era justamente para esta parte de acá, que estaba el trocánter. Y esa zona del trocánter mayor, yo me acuerdo también que había dos zonas. Una cara medial que estaba un poquito más arriba y una cara lateral que era como un cuadradito. Y en ese cuadradito yo hago un zoom mentalmente y me acuerdo que en el borde superior era lo que estaba arriba. Tenía un borde anterior y un borde posterior a los costados. Y en la zona de abajo yo tenía un borde inferior. Entonces, ahorita me dice que mi piramidal estaba justamente en ese borde superior de ese cuadradito que era ¿qué cosa? La cara lateral. Chévere. Ya sé dónde se ubica mi inserción distal. Bien. Una vez ya sé inserción próxima al distal, me voy a su función. Y ojo acá. Acuérdense. Glúteo mediano y menor tenían una rotación medial, pero también hacían lo que era la abducción. El piriforme, que es su tercer músculo profunda, ya de la fascia profunda, de los músculos profundos, ya. Este va a ser una abducción, pero su rotación ya no va a ser como que hacia adentro, ¿verdad? Que eso era lo que hacían mis minutos. Este piriforme va a ser una rotación lateral, es decir, va a ir hacia afuera. ¿Ya? ¿Cuál es su inervación? Ah, vuelvo a repasar. Del glúteo superior, yo sabía que su inervación era el nervio glúteo inferior. Del músculo glúteo menor, su inervación era el nervio glúteo superior. Y la inervación de mi piriforme, ¿cuál va a ser? Ah, va a ser el nervio piriforme, que pertenece a quién? Al conjunto de nervios que son el plexo sacro. Acuérdense, ah, el mismo nombre del músculo tiene el nervio, en el caso del músculo piriforme. Entonces, si yo sé que es músculo piriforme o músculo piramidal, ah, su nervio va a ser el nervio piriforme. Si te preguntan a qué plexo corresponde el nervio piriforme, ah, yo sé, Angie también me dio el tip o me dijo de que era lo que estaba ubicado en la parte del plexo sacro. ¿Ya? Otro dato importante acá que te lo he puesto es que este músculo va a pasar por una escotadura asiática. Angie, eso de la escotadura asiática, sí me acuerdo que me dijiste y les pregunto a ustedes para que más o menos hagan su review, su remember, así como recuerdan a sus tóxicos, recuérdenme la clase pasada, ¿ya? ¿Qué músculo o en qué zona del coxis estaba la escotadura asiática mayor? A ver, hagan su tío. En el borde posterior. En el borde posterior. En el borde posterior. Y ya está. Ah, yo sé que ese músculo también pasa por la escotadura asiática mayor que estaba en el borde posterior. ¿De quién? ¿De qué hueso? De hueso cosa. Ya está. Listo, ya tengo mayor, ya tengo el glúteo menor, el mediano, el piriforme. Voy avanzando y voy viendo qué más. ¿Qué más voy a ver? Voy a entrar ahora al gémino superior. Pregunta, preguntona. ¿El gémino superior a qué grupo de músculos pertenecía? Al tríceps de la pelvis. Al tríceps de la pelvis, correcto. Bien. Angie, ¿cómo está ese músculo que es el gémino superior? Mira, te lo presento para que lo conozcas. Además, esto de acá es tu tríceps, ¿verdad? De la pelvis. Estos musculitos de acá. El que vamos a ver es el gémino superior. Angie, ¿cuál de estos tres es el gémino superior? El que está con el número cinco. Ya ves, para que ni te pierdas. No te puedes ni perder. Este de acá es el gémino superior. Vuelvo a hacerles la pregunta, chicos. Con respecto al músculo glúteo superior, ¿cómo estos nervios, estos músculos están metidos, ¿verdad? Y están como que si estuvieran por detrás. ¿Sí o no? Sí. Tiene más sentido la pregunta que me hicieron al comienzo de Angie, ¿cómo es eso que está por detrás, por delante? ¿Sí o no? Chicos. Sí, sí, se ve más bonito. Sobre todo con la imagen. Claro, porque acá ya están tratando de ustedes de captarlo, ¿verdad? Con imágenes. Y justamente estas imágenes te ayudan también para que tú puedas ubicar las inserciones. Y es lo que vamos a ver ahorita. Inserción proximal. Pregunto. Y está ahí, ahí tienes tu plaje en lo que es la diapositiva. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Espina asiática. La espina. Espina asiática. Y se acuerdan, se acuerdan que ustedes la clase pasada es más confundieron, me corrigieron del lapsus que tuve. Ahora yo pregunto. Esa espina asiática o isquiática estaba tanto en el lado del borde posterior como del borde anterior. ¿Correcto o no correcto? No correcto. No correcto. ¿Cuál es lo correcto entonces? No, perdón. No escuché la pregunta. chicos, esa espina asiática estaba tanto en el borde posterior como en el anterior y eran las primeras espinitas que se acuerdan que cogíamos para comenzar a ver los bordes ¿se acuerdan o no? ah, su remember, pues así ustedes ¿no estaba en el borde posterior? claro, estaba en el borde posterior pero se acuerdan que era espina asiática o espina isquiática del borde posterior, pero también cuando vimos el borde anterior vimos que había una espina asiática o espina isquiática del borde anterior, ¿se acuerdan? no se acuerdan ok, no recuerdo no recuerdo la verdad ya, entonces ya, muy bien ya bueno, entonces acuérdense, la espina asiática chicos está en la inserción próxima ahora, si yo me voy a la inserción distal, ¿qué voy a encontrar acá? una fosita digital ah, la isla ya no me pueden decir que no se acuerdan porque es más yo les expliqué que en la zona distal del fémur ¿verdad? habían como circulitos y que les dije chicos, miren acá vamos a ver fositas ¿verdad? ¿si o no? no puede ser me siento mal creo que esa es la epifisis proximal claro esa es la epifisis distal la última zona de lo que era el músculo fémur ya, y es más acá está se encuentra esto también esta fosita digital ya en la cara medial del trocánter mayor y este trocánter mayor estaba obviamente también en lo que era la zona de la epifisis proximal ¿verdad? pero cuando yo les hablaba de otras fositas donde estaba la fosita de los gemelos la fosita de los plantares ¿se acuerdan que esa estaba en la última zona en la zona distal en la tuberosidad? exacto ahí está ¿ya ven? así tienen que ustedes acordarse entonces ya ahorita ya sé mi inserción proximal mi inserción distal bien ahora voy a saber cuál es la función de mi gémino superior acá voy a ver una abducción voy a poder hacer este movimiento y mi rotación va a ser medial pregunto hace 5000 lo acabo de decir ¿qué otros músculos hacían rotación medial? glúteo medial glúteo menor y mediano ya está bien ¿y cuál es su inervación Angie? acá también cómo en el músculo piramidal va a tener el mismo nombre del músculo es decir si mi músculo es gémino superior mi nervio va a ser gémino superior y ya está hasta acá entonces don con lo que es el gémino superior voy a bajar ahora y voy a ver a otro músculo que pertenece al tríceps de la pelvis ¿cuál es? ¿cuál es? ¿quién me dice? obturador interno obturador interno ¿y por qué? y si se dan cuenta el obturador interno es un musculito que está entre los géminos ¿ya? este es el gémino superior por ende ¿el 7 qué músculo debe ser? el gémino inferior el gémino inferior ¿no? entonces otra cosita para yo poder ubicarlo ¿no? para poder más o menos saber las inserciones es que el obturador interno es un músculo que está entre los géminos ¿ya? si se dan cuenta está como que metido le hace ahí como que un uy no ustedes acá me van a hacer un espacio para yo poder también pertenecer a lo que es el tríceps listo ahora sí quiero que ustedes mismos se respondan inserción proximal del obturador interno ¿quién me dice? membrana obturatriz la membrana obturatriz ¿no? y justamente está en la cara pelviana del contorno del huesito o de perdón del agujero obturador ¿se acuerdan ese agujero que justamente estaba también ¿en qué hueso? ¿en el hueso? cóctal coxal de hueso coxal ¿verdad? era lo último lo último que habíamos visto ¿ya? y yo les dije que ahí pasaba una laminita una capita muy finita que era la membrana obturatriz bien ya sé que se inserta entonces mi obturador interno en esa zona ¿ya? pregunta vuelvo a preguntar si el músculo obturador interno pasaba por esa zona yo les dije que había un nervio que también pasaba por el agujero obturador pregunto ¿cuál nervio era? obturador interno el obturador interno ya está ya te respondiste ¿qué nervio va a inervar a este músculo obturador interno? el nervio obturador interno su mismo nombre el nervio obturador interno y me acuerdo yo que ese nervio obturador interno pasaba justamente por mi agujero obturado perfecto bien ya sé mi inserción proximal de yapa ya saqué mi nervación ahora voy a ver la inserción distal ¿dónde va a terminar? este va a terminar en la fosita digital también de lo que es la cara medial del trocánter en la zona mayor del fémur mira Angie la inserción distal tanto de mi gémino superior como de mi obturador interno es en la fosita digital y yo me acuerdo que esta fosita digital estaba en la cara medial del trocánter mayor del fémur pregunto el obturador inferior que es este de acá perdón el gémino inferior ¿tendrá la misma inserción? no me lo responden lo vamos a ver ahorita ¿ya? y en la fosición chicos vamos a ver que también hace una abducción y una rotación medial vuelvo a preguntarles y es como si estuvieran jugando ese juego de memoria ¿ya? ¿qué músculos hasta ahorita vemos que tienen una rotación medial? díganos si se confunden ya saben que no hay paltas no hay rochas porque prefiero que se confundan acá a que su examen o en un pasito a ver hable ¿qué músculos eran que hacían rotación medial? momento mediano medio mediano y menor mediano y menor gémino superior ¿qué más? ¿qué otro músculo vimos que también hacía? gémino superior y ahorita estamos viendo al doctor interno listo el último para cerrar nuestra tríceps del pelvis el gémino inferior mira su inserción proximal este va a estar en la tuberosidad isquiática wow wow ¿dónde estaba esa zona? estaba justamente en la parte ¿no? de mi coxis y yo ahí se insertaba en un montón de musculitos ¿se acuerdan? y era una zona así donde había como que asperosidad ¿no? y les dije miren eso acá que tiene como que poritos es una zona de la superficie no es plana ya es como que gruesa así áspera esa es la tuberosidad isquiática mi gémino inferior se inserta en esa tuberosidad a nivel de mi hueso coxal mi hueso coxal justamente casi lo último de mi borde posterior ahí se encontraba ¿verdad? bien y ahora les digo que si me respondan su inserción distal también es la fosita digital ¿de quién? de mi gémino inferior entonces yo tengo que la inserción distal tanto de mi gémino superior de mi obturador interno y de mi gémino inferior ¿cuál es? la fosita digital la fosita digital pregunta o un tip que les puedo dar de repente por ahí ¿los profes te van a preguntar inserción distal de repente de esos tres o te pueden preguntar la proximal que si cambia ¿quién me dice? la proximal la proximal la proximal ustedes cuando estudian el tríceps de la pelvis de cajón saquen que su inserción distal de los tres musculitos es la misma ¿cuál era? fosita digital donde yo de repente tengo que repasar un poquito mejor es la inserción proximal porque cada uno de esos musculitos así era distinto ya está entonces ¿cuál es la función ahora de este músculo? uy la misma ¿cuáles serán? a ver díganmelo díganmelo abducción y rotación medial wow ¿se dan cuenta que la rotación medial en casi la mayoría de los músculos viene a ser igual ¿no? ¿en quiénes serán? ya vi que en mi glúteo mediano en mi glúteo menor y si me doy cuenta tanto en mi gémino superior en mi gémino inferior y en mi nocturador interno que son tríceps de la pelvis tienen la misma función ¿cuáles? a deducir y rotar medialmente o sea abro y literal cierro porque roto hacia adentro ¿ya ven? ¿y cuál es su inervación? uy ah ya también sé que así como de los tríceps ¿no? del gémino superior ¿cuál era su inervación? el nervio gémino superior músculo y el nervio el mismo nombre vi que el obturador interno también sucedía lo mismo el músculo era obturador interno y su nervio tenía el mismo nombre es decir obturador interno el gémino inferior yo también sé que su músculo es así gémino inferior y su nervio viene a ser lo mismo gémino inferior entonces otro tip para poder estudiar cuando te hablen de tríceps de la pelvis que son esos tres musculitos que están como que un triángulo forman un triángulo a este nivel es que la función con la inervación la función yo sé que es abeducción y una rotación y en su inervación yo me voy a acordar que de acuerdo al músculo iba en arco y ya está es otra forma sencilla de poder repasar y de repente no al momento de estar estudiando decir ah su madre tengo que aprenderme un montón de nervios un montón de músculos ay no ahí lo dejo ahí no más no traten ustedes de acortar su nivel de estudio traten de relacionar y si se dan cuenta hay bastantes músculos nervios que tienen casi lo mismo agrúpenlos cosa que en un examen en una prueba en una práctica cuando les digan a ustedes a ustedes ah ya estos grupos tenían tal función estos grupos de músculos tenían tal inervación uy no de repente estos musculitos de acá tenían tanto su mismo nombre como su mismo nervio más fácil ¿verdad? listo ya tengo ya al músculo 7 ¿verdad? ahora voy a yo a ver lo que es el último el cuadrado femoral ¿verdad? y luego de este cuadrado femoral nos falta uno más que es el obturador externo y yo les dije que este justamente era el que no pasaba pegados en un músculo sino que un poquito hacía más superficial ¿no? un poquito más adelante bien ahorita lo vamos a ver porque voy a ir acá a mi cuadrado femoral y voy a tener que su inserción va a ser ¿dónde? en la tuberosidad isquiática ¿quién tenía su pregunta? y eso lo hemos visto hace 5.000 ¿cuál era la inserción proximal de lo que era el gémino inferior? tuberosidad isquiática lo mismo lo mismo ven chicos así estudian hagan un cuadro y pongan inserción proximal de repente tuberosidad isquiática ¿qué músculos insertaban ahí? ah el cuadrado femoral ah de repente mi gémino inferior ah ya de repente cuando estudias coxis y veas los otros musculitos más los pongo los pongo ahí ¿ya? ¿qué músculos insertaban a ver el afusito digital? ah yo sé ahí que estaba el tríceps ¿no? el gémino superior gémino inferior y el obturador ¿qué músculos de repente tienen la función de abeducir rotación medial? uy hay un montón para que agarras y hagas un cuadro y pongas tal 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 cuando te diste en cuenta en menos de una hora ya tienes tu cuadro ya sabes qué músculos inervan qué músculos se encuentran en tal posición qué músculos de repente hacen la misma función y se te va a ser más fácil aprender a no a que estés uno por uno uno por uno y veas ay qué difícil ay todavía no acabo ay ya tengo hambre no traten ustedes de acortar su tiempo estudiando buscando las relaciones que tiene nuestro cuerpo ¿ya chicos? bien inserción distal ¿dónde se va a encontrar este? miren voy a de nuevo hacer el remember así en mi imagen de ese cuadrado que yo tenía que era la cara lateral que se encontraba en mi trocánter mayor allá me acuerdo de los bordes ¿verdad? superior inferior anterior y posterior uy borde posterior el que estaba para este lado ¿qué músculos se va a insertar a este lado de ese cuadradito de mi cara lateral? era el músculo cuadrado femoral ¿ya? luego voy a tener la función y esta función va a ser una rotación lateral ah este ya no entraba adentro este se iba hacia fuera ¿ya? ¿y cuál es la inervación? mira es lo mismo mismo nombre mismo nervio músculo cuadrado femoral el nervio es nervio cuadrado femoral ¿ya chicos? bien ahora sí nos queda el último que es el músculo obturador externo uy ¿cómo iba este obturador externo Angie? esto era que era un poquito más lateral ¿verdad? sí perdón más superficial a comparación de ese grupo de músculos que se iban un poquito metidos al hueso y si se dan cuenta este obturador comienza metido ¿ya? y está por acá en esta zona pero ¿qué sucede? yo les voy a dibujar ahorita lo que es el glúteo mayor para que se den cuenta porque les digo que esto está como un poquito más adelante de todos los que estaban atrás ¿ya? y vamos a dibujarlo así para que se den cuenta voy a dibujar o voy a delinear y ustedes me van a decir más o menos lo que se acuerden qué músculos eran voy a comenzar de acá ¿qué músculo era este chicos? ¿quién me dice? no este era el glúteo glúteo menor glúteo menor ahora por acá ¿qué músculo era este? piriforme piriforme o pirámide ¿verdad? me voy a esta zona de acá ¿qué músculo era este? gemino superior el superior ¿verdad? porque está adelante está encima me voy a este que se mete que dice ¡ah! este ¡haga un espacio por fin! dice así queda este el operador interno me voy a este de acá gemino inferior gemino inferior gemino inferior en relación a todo eso si por acá todavía estaba más acá más superficial estaba por aquí lo que es el glúteo mediano ¿ya? y el que tú puedes tocar de la nacha es este de acá grandote grandote está por acá que este es el mayor pregunto ¿cómo está el operador externo? ¿no se dan cuenta que este es como que quiere salir de todos esos músculos que están como que metidos como que quiere salir un poquito y está casi casi al costado lateral del músculo glúteo mayor ¿se dan cuenta ahora que lo ven así? ¿sí o no? ¿sí o no? chicos sí ya entonces justamente es por eso ya yo me voy a acordar que casi todos tanto el glúteo menor el mediano el mayor los obturadores los géminos son un grupo de músculos que van pegados casi lateral a mi hueso del coxis y las inserciones distales estaban a nivel de mi fémur en la epífisis proximal pero este obturador externo es un musculito que no está si bien es cierto tiene un pliegue ahí ¿no? casi pegado al hueso fémur pero ¿qué va a pasar? este es como que se quiere salir como que dicen no yo no pertenezco a ese grupo un pollo tranqui panqui solita alón por acá y este es el nueve el obturador externo ¿ya? bien ¿cuál es su inserción proximal? este va a estar ¿en dónde? en la membrana obturatriz del agujero obturador es decir a nivel casi lo último de mi hueso goxal esa zona que era como un circulito que es el obturador externo en esa membrana por ahí va a estar el obturador externo pero va a estar metido así como el obturador interno no este va a estar un poquito más superficial no hace una inserción pucha así como el obturador interno que se metía no este obturador externo va a estar sobre sobre esa zona que es la membrana en la agujero ¿ya? acuérdense de eso el obturador interno si está dentro si se mete a esa zona del agujero ¿ya? pero el obturador externo está más superficial ¿ya? es como que rosa rosa esa zona ¿cuál es su inserción distal? oh mira mira tú la fosita digital y ya vuelvo a repetirles chicos cuando hagan sus gráficos cuando hagan sus conjuntos sus mapas sus cuadros fíjense la inserción distal de este también pertenece a los músculos que pertenecían a la fosita digital ¿por qué? porque acá está el hueso que es el fémur y justamente en esta zona de acá que era la zona de la cara lateral del trocánter mayor ¿no? se va a encontrar ¿quién? el músculo obturador externo ¿cuál es su función Angie? su función es una rotación un sori rotación lateral hacia afuera ahora ¿su inervación cuál es? es el nervio obturador así tal cual nervio obturador y como si se dan cuenta es un músculo que está como que un poco salido la rama acá que va a dar es una rama profunda pregunto ¿la rama profunda es una rama motora o sensitiva? no caigan motora motora bien listo acá vamos a ver que tenemos que seccionar justamente lo que es un cuadrado femoral para poder buscar obtener el obturador externo Angie ¿qué significa esta nota tridimensional que me has puesto a cabo para normal lo subnormal ¿qué es eso de seccionar al cuadrado femoral? para yo poder ver a mi obturador interno cuando yo sea cirujano y de repente vea que tengo un paciente que ha tenido una lesión o ese músculo se encuentra mal se encuentra grave hace necrosis o sea que ya está en mal estado yo tengo que primero hacer una incisión a mi cuadrado femoral que es el músculo que está en mi fémur y luego de hacer esa inserción puedo ver al obturador interno que está como que metido y sale ese es el operador externo o sea que tengo que abrir el cuadrado femoral o hacer la inserción picarlo un poquito para yo recién poder ¿ya? bien listo chicos luego de ver eso voy a ver ahora sí esto de acá y esta imagen también la saqué para que tú puedas imprimirla solo imprimes esa diapo ¿ya? la pones en grande en formato A3 así como en los gráficos de Ollanta en su debate así súper grande agarras y comienzas ¿ah el número uno que era? ah el glúteo mayor ¿qué era el glúteo mayor? los datos que más o menos yo me acuerdo ah estaba en la fascia superficial de repente eran los músculos superficiales listo ¿qué le inerva? ah lo inervaba el nervio glúteo ¿qué glúteo era? ¿qué nervio lo inervaba? a ver quién me dice glúteo inferior inferior el glúteo inferior listo uy ahora voy a ver uy mira acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8 uy ¿qué hago? igual los comienzo a nombrar el 2 ¿cuál era? ¿quién me dice? glúteo mediano glúteo mediano y si me voy al 3 el 3 ¿cuál era? glúteo menor glúteo mediano si me voy al 4 piriforme 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 o piramidal cualquiera de los dos no se asusta si me voy al 5 gemino superior si me voy al 6 obturador interno si me voy al 7 gemino inferior uy y el que te gusta el que tú al principio decías oye ¿dónde rayos está ese que no entiendo que es por delante o por detrás? ¿qué es el 8? cuadrado femoral pregunto abro el cuadrado femoral y que encuentro ahí como que una una cosita y que sale cuadrado externo cuadrado externo y ya está ¿ven? fácil ¿no? mucho mejor viendo los músculos más o menos ya se orientan ¿verdad? sí ¿puedes repetirme el nombre del 2 por favor el glúteo median gracias ya justamente lo que tú te puedes tocar tu nacha es este de acá el mayor sacas tu nacha y encuentras lo primero que vas a encontrar es este como que un pedacito de lo que viene a ser todo esto bien chicos nos falta ver justamente los canales ¿ya? hasta acá alguna duda pregunta chicos de estos temas o todo bien en la diapositiva del obturador externo ¿qué vista era? era ajá lateral porque lo está poniendo así ¿entiendes? o sea lo que tú estás viendo así el profe lo que ha hecho es sacar una toma así con el lado que está de acá como que hacia afuera ajá gracias Angie una pregunta el doctor Guamán dice que la fascia profunda le hace tres estuches a esos músculos que tú dividiste desde una vista anterior al tríceps y desde una vista posterior o sea son tres estuches o es un solo estuche y nosotros podemos ver diferentes desde una vista anterior y posterior ya lo que pasa es que Guamán lo ha visto y lo ha separado en zonas justamente la zona por delante la zona del tríceps ¿no? y la zona que está anterior entonces por eso él te dice tres zonas pero en realidad todas esas estos estuches que él te lo ha mencionado como tres es uno y todo ese uno pertenece a lo que es el plano posterior ¿no? solamente que abriendo ese plano yo encuentro lo que está por delante el tríceps y lo que está por detrás o perdón lo que está por detrás el tríceps y lo que está por delante así es es lo que Guamán es lo que explica es como que se mete a lo profundo y te habla de una cierta fase acá de una cierta fase del tríceps de una cierta fase pero en realidad todo ese conjunto de estuches que él menciona que son esos tres pertenecen a lo que es la fase profunda porque son los músculos que están metidos el único músculo superficial el lúteo mayor ¿ya? ya gracias de nada ahora sí vamos a comenzar a canales suelten el aire respiren ya han visto un montón de inserciones han visto un montón de cosas yo sé es denso ya estudiar Nato es bonito pero es un montón de información que retener yo les digo la mejor forma de estudiar Nato es que relacionen y así se van a acordar un montón de cosas se les va a quedar para toda su vida ¿ya? bien vamos a ver ahora lo que es el canal suprapiramidal uy Angie ¿de qué me estás hablando acá? el canal suprapiramidal está ubicado entre lo que era la escotadura asiática mayor y el borde superior del piramidal ahora ¿dónde estaba la escotadura asiática mayor y el borde superior del piramidal? a ver la escotadura asiática mayor ¿en qué borde estaba? ¿borde posterior o anterior del hueso doxal? posterior posterior ah ya hago mi imagen de mi coxis este era el borde anterior ah me voy esta zona de acá yo tenía una escotadura justamente ¿no? como un hueco grandote esa era la escotadura asiática mayor ah listo ya sé dónde está ahora una vez que ya tengo esa imagen en mi cabeza me voy a lo que es el borde posterior del piramidal uy ¿dónde estaba eso? borde posterior me voy al trocánter mayor a nivel ya me voy a lo que era la cara labia y justamente ahí tienen un borde superior ¿verdad? en ese cuadradito en ese borde superior ¿qué músculo se inserta? y es lo que acabamos de ver también el piriforme el piriforme o músculo piramidal entonces ese canal va a estar entre esa zona de mi coxis y esa zona de mi hueso donde Angie para que más o menos me pueda ubicar porque siento que me estás hablando en las nubes va a estar a este nivel si se dan cuenta esta zona de acá viene a ser el borde posterior de mi coxis y por acá a este nivel de acá voy a tener lo que es ¿qué cosa? el trocánter mayor ¿verdad? y justamente por aquí tenía un cuadradito y en el borde posterior que es este de acá estaba ¿qué músculo? este que ves acá y este es el músculo piramidal entonces lo que yo voy a ver es esto de acá voy a darle un borrado porque me parece una mazamorra si tengo el piramidal voy a yo a ver a esta zona de acá el uno hoy niños ya listo ¿y qué es eso? ¿qué hay ahí Angie? ¿qué hay en ese canal supra piramidal? porque si se dan cuenta supra viene que estar encima y te hablan de un músculo que va a resultar acá ¿qué músculo es? el músculo piramidal es el canal es el túnel un huequito ahí que va a estar encima de ese músculo que es el músculo piramidal opiniforme ¿qué voy a encontrar ahí? voy a encontrar un van ¿verdad? y les pregunto ¿qué era un van chicos? ¿qué estructuras encuentro yo en un van? vena arteria y nervio vena arteria y nervio uy ¿y cómo se van a llamar las venas las arterias y nervio que van a pasar perdón son uno en singular vena arteria y nervio que van a pasar a este nivel hoy te presento su nombre es glútea o glúteo glútea y glúteo ¿ya? y su apellido es superior ¿esto qué quiere decir? que mi vena va a ser vena glútea superior vena porque es femenina glútea nervio va a ser glúteo porque es hombre glúteo superior ¡ay ya! y mi arteria va a ser arteria glútea superior es decir estos van a estar a nivel de lo que era el glúteo superior ¡ah! super easy entonces encima de mi músculo piramidal había un canal y ahí en este canal yo sé que voy a encontrar un van es decir una vena una arteria glútea y un nervio ¡uy! pero todos estos yo sé que cuando es un van es un paquete es decir que van a recibir el mismo nombre ¿cuál va a ser su nombre de estas tres estructuras? ¡ah! va a ser glúteo superior y el nervio viene a ser glúteo superior porque es vasculio ¡ah! ya hasta ahí bien chicos ¿me entendieron? acá voy a encontrar un van que pertenece a lo que es el glúteo superior ¿está va? el van listo y esta es pregunta de examen ¿cuál es el contenido del canal supra piramidal? así como hay un canal supra que está encima va a haber un canal sub que es lo que está debajo y acá les digo para que no se asusten es justamente lo que los doctores más preguntan porque son un montón de estructuras pero tranquilo no te asustes acá lo vamos a ver de una manera muy chévere acá vuelvo a preguntar a ver para que se oriente a nivel anatómico chicos ¿cómo se llamaba este canal que está a este nivel? ¿quién me dice? canal supra piramidal ¿cuál es el contenido del canal supra piramidal? arterial glúteo superior muy bien pan glúteo superior bien ahora no vamos a ver ese canal voy a ver otro canal que está debajo ¿cuál es Angie? todas estas estructuras que están si te das cuenta este ya no está encima ya no es supra este es sub porque está debajo ¿debajo de quién Angie? mi referencia siempre 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 va a ser este músculo ¿qué músculo era? músculo piramidal o músculo piriforme voy a empezar entonces con el contenido número uno voy a tener la arteria glútea inferior ya no va a ser glútea superior va a ser glútea inferior esta arteria también es llamada arteria isquiática ya está entonces acá yo sé que tengo mi glútea inferior mi arteria voy a tener un nervio el nervio que va a acompañar esta arteria ¿cuál es? el nervio glúteo inferior nervio isquiático wow entonces cuando yo hable de glútea inferior voy a tener que mi otro nombre ¿cuál va a ser? ¿quién me dice? isquiática isquiática entonces a ver una pruebita a ver si han entendido si yo te hablo de arteria glútea inferior otro nombre isquiática arteria glúteo inferior nervio isquiático nervio isquiático bien listo ¿cuál es otra cosa que voy a encontrar acá en este nivel? voy a encontrar un BAN uy 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 y ¿cómo se llama este BAN? es el BAN pudendo interno es decir que voy a tener vena arteria y nervio de lo que es la pudenda interna ¿qué más voy a encontrar Angie? voy a encontrar el nervio que es el nervio obturador interno uy ya este ya la ya la conozco pasa por mi agujero obturador ¿verdad? y justamente no va a ser o va a colindar ¿con qué otro nervio? con el nervio gémino superior ah ya el nervio gémino superior yo también me acuerdo porque justamente era el que inervaba ¿qué músculo? ¿qué músculo inervaba el nervio gémino superior? el músculo el gémino superior músculo gémino superior ya está ya tengo acá dos nerviositos más ¿qué más voy a encontrar Angie? voy a encontrar un nervio que es el nervio cuadrado femoral uy y yo también ya sé que ese nervio va a inervar ¿a qué músculo? de su mismo nombre de su mismo nombre o sea el cuadrado femoral y voy a tener también al nervio gémino inferior ah yo también sé que ese nervio inervaba justamente el músculo gémino inferior listo ¿y cuál es el otro año que falta? uy 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 este sí lo voy a poner de otro color lo voy a resaltar porque este de acá chicos va a ser nuestra base cuando veamos muslo y cuando veamos la región poplitea ¿de quién estoy hablando? estoy hablando del que acá va a ser lo que era de repente un nervio mediano a nivel de lo que era la zona de miembro superior acá mi nervio estrella va a ser este el ciático es este de acá con el número uno el nervio ¿cómo se llama? nervio ciático ¿ya? yo les doy una referencia ¿cómo yo me acordaba del nervio ciático? porque me acuerdo que cuando yo estaba en la en la esos tiempos en la en la universidad me acuerdo que teníamos un doctor que era bien fregado y me acuerdo que una vez una amiga estaba llorando así y entró a la amfisis súper triste creo que había terminado con su flaquito ya X entonces entró y el doctor la vio súper deprimida a la chica y le dijo hija mira ven acércate justamente nos enseñó la pierna y a esa zona del muslo del glúteo y le dijo mira este nervio que tú ves acá este grandote grueso es el ciático yo sé que de grande tú te vas a vengar de él y ahí le vas a aplicar algo y lo vas a dejar paralítico hija así de tal cual doctor entonces desde ahí siempre me acordé ah ese nervio de acá este va a ser súper importante en mi vida siempre me acordaba el nervio ciático es un nervio gruesito un nervio grande es como que el papá de toda la inervación a nivel de lo que es la cadera el músculo la región glútea y el mismo ya chicos todo esto allí me pueden tomar mira difícil que te digan escríbeme todo el contenido que lo tienes que saber lo tienes que saber pero de repente te pueden para que tú descartes cuál no forma parte del lujo o del canal súper amidal ah entonces tienes que acordar si había arteria arteria glútea inferior si había nervio nervio glútea inferior estaba el vampu dentro interno los nervios opuradores el gémino superior el cuadrado femoral el gémino inferior verdad ah estaban los nervios que pertenecen al tríceps de la pelvis ah ya sé cuáles son estaba el nervio del cuadrado femoral y el papá y el mayor el que no me debo de olvidar por nada el ciático listo hasta ahí ya está todo ok entonces eso es lo que les pregunto ya Angie entonces lo último que voy a ver ya para terminar la clase de hoy es justamente lo del canal Isquiotro Cantero ya acá vamos a ver límites antes de que sigas con la siguiente diapo para luego ya no interrumpirte arriba en lo de la arteria glútea inferior la vena pasa por otro lado no la acompaña ah ya te refieres si hay un van ahí también si ya mira ves acá la imagen hay como tres estructuras juntas una arteria y un veno y una nervio yo me confundía y pensaba la vena glútea inferior también debe pasar por acá falso la vena glútea inferior pasa por otro lado no a este nivel ya no forma parte de ese contenido ya es como que se escapa pero luego regresa y baja y va a informar a la información de lo que es mustro hipoplicio cuál era esta vena que yo estoy viendo acá con el número 4 forma parte de lo que era el BAM el BAM pudendo interno es decir que acá sí voy a encontrar los tres vena arteria y nervio del pudendo interno solamente el glúteo inferior arteria y nervio voy a tener solamente esas dos estructuras no hay un BAM voy a tener el BAM cuando hable yo de un pudendo interno chicos voy a mutear porque pasó el que vende este el que vende fruta ya toquen toquen gracias gracias Angie ya ahora sí ya se fue listo lo último que vamos a ver chicos es esta zona de acá el canal Isquiotro Cantero acá voy a tener límites que es básicamente lo que te van a preguntar cuáles son los límites de ese canal es decir qué estructuras van a estar lateral mediar delante y detrás voy a tener yo acá en el número 1 lateral esta zona de acá wow qué zona es esta quién me dice esto es tu hueso fémura qué zona es esta que parece como un cuadradito el trocanter mayor el trocanter mayor ¿verdad? listo el límite medial es decir lo que va a estar un poco más metido acá con el número 2 en esta de acá esto va a ser el isquio ya chicos y justamente en el isquio en esta zona grande de acá hay una zona que tenía como puntitos que pertenece a lo que es la tuberosidad isquiática en el límite medial acá voy a tener a un 3A y un 3B si se dan cuenta lo medial es casi lo que está al medio ¿ya? entonces en el límite que está ventral delante ¿no? en esta zona de acá voy a tener aquí a un músculo o a los músculos que pertenecen a lo que es el tríceps de la pelvis ¿ya? acuérdate son tres musculitos aquí por aquí arriba y por aquí abajo ¿ya? el tríceps de la pelvis y si me voy al 3B ya tú sabes cuál es este que tiene en forma de un cuadrado ¿cómo se llama? cuadrado femoral más fácil ¿verdad? 3A está mi tríceps de la pelvis 3B voy a tener al cuadrado femoral Angie ¿y cuál es el límite que está por detrás? es decir ese que está como que medio escondido es este de acá ¿ya? es el 4A ¿qué voy a tener ahí? en la parte de atrás voy a tener el músculo glúteo mayor glúteo ¿ya? ojo cuando les pregunten contenido del canal isquiotrocantero porque es la parte del trocánter del trocánter mayor que colinda con la parte de tu isquio a nivel de tu coxis por ahí va a pasar este nervio y ya tú sabes que este nervio es el que le tienes que aplicar a todo aquel que te ha hecho daño ¿cuál es? pregunto ¿cómo se llama? nervio ya sabes ya no te hagas a loco a la loca cuando quieras ahí aplicarle la inyección te desvías un poquito hacia la zona medial ya sabes que ahí está ese nervio caleta nomás aplicas y lo dejas inválido o lo dejas inválido ¿ya chicos? listo eso ha sido toda la clase de hoy día que ha sido región glútea acá justamente están las pompis las nachas lo que tú puedes ver dónde se aplica la inyección o dónde te la aplican a este nivel esta es una pregunta clínica ya que es justamente parte de los cuadrantes a este nivel voy a aplicar yo mi inyección ahora si esta es la zona que yo tengo que aplicar perdón a este nivel de acá porque está lateral dónde tú si lo quieres dejar a él paralítico dónde lo vas a aplicar más o menos entre esta línea ¿no? acá por acá va a estar tu ciático ¿ya? ya te estoy dando el tip ya ¿qué más quieres? ¿ya ves? ya está ya la sabes ya la conoces bien bien chicos eso ha sido todo ¿ya? acuérdense en el cuadrántero superlaterales donde yo aplico ¿qué cosa? las inyecciones intramusculares ¿y cómo van esas inyecciones intramusculares? van en 90 grados ya 90 sin miedo cuando uno se quiere aplicar esas inyecciones son las más fáciles porque sin miedo de reciclo de frente en 90 grados aplicas la inyección intramusculares bien hasta acá hemos acabado la clase de lo que es glúteo ya voy a dejar de grabar para que puedan responder sus preguntas gracias 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 Gracias.